En esta funeraria al norte de Houston velan el cuerpo de un joven hispano de 14 años quien fue encontrado flotando en un estanque y su mamá dice que pudo haberlo prevenido si hubiese estado al pendiente de sus redes sociales. Justin González se fue de su casa el 24 de diciembre del 2017 pero nunca regresó y un poco más de un mes después un vecino del área de Houston cerca de la escuela del joven notificó a la policía que en el estanque detrás de su casa había algo raro lo que le parece extraño a la mamá de este joven. Todo lo que él posteó desde el día que él se fue, que él se iba a ir de la casa, se iba a mudar con alguien pues mi hijo no tenía novias porque yo no le dejaba tener pero él dice con quién. Y es que la madre dice habrá encontrado una foto de una mujer adulta llamada Lily y que la mujer le dijo a su hijo que su álbum saldría en dos días por lo que piensan que el joven cayó en una trampa pues soñaba con ser rapero y parecía de más edad por su altura de 5 a 8. Él era el candidato perfecto para alguien que hubiese querido aprovecharse de otra persona porque él era bien confiado y tenía un gran corazón así que alguien en las redes sociales le pudo haber vendido un sueño y esa es la parte más triste. Hasta el momento los resultados de la autopsia siguen pendientes por lo que el examinador médico sigue investigando mientras la madre del joven dice que hay alguien detrás de todo esto. Pues sí y tiene que pagar, se va a hacer justicia. Un experto nos habla sobre la exposición de los adolescentes en las redes sociales y cómo prevenir estos casos. Así comienza el trato de blancas y también la prostitución y que comienzan muchos, muchos, muchos que se dicen llamar expertos o muchos que se dicen ser cazatalentos, comienzan a ofrecerles a estos jóvenes pendientes, pendientes de quienes son las personas que siguen a nuestros hijos y cuál es el desenvolvimiento de nuestros hijos en las redes sociales porque de allí depende todo. Y yo creo que el trabajo de nosotros los padres es de 24 horas y la intención no es que le prohíbas a tus hijos no quiero más que estés en las redes sociales. La idea es que tú como adulto lo enseñes. Quienes lo conocieron recuerdan lo último que vivieron con él. Incluso íbamos a hacer una obra en la iglesia, una obra de teatro y le dijimos que si él podía hacer la música, si él podía hacer un rap de lo que estaba pasando con cada uno de los jóvenes. Y Justin era un chico que tuvo así. Asimismo ratificaron que el joven era muy activo en las redes. Estaba bien emocionado porque nunca he venido, fuimos a Downtown a las bicicletas. Los llevamos, éramos como un grupo, yo creo que entre 9 y 10 muchachos, incluyéndonos él y yo. Yo estaba bien emocionado, estaba haciendo Facebook Live y bromeando y con los otros muchachos también. Era, era, siempre lo mirábamos sonreír. La madre de González no quiere que se repita este caso. Yo tenía perfecta comunicación con mi hijo, él me decía todo, de que estén al pendiente, aunque tenga ellos claves, que ustedes tengan las claves porque que no les pase lo mismo que a mí. Ahora la familia pide al que tenga información sobre este caso que se comunique al 346-316-7991 o al 713-591-2744. Reportando desde Houston para Mundo Hispánico, Silvio Ben. ¿Qué es lo que tal? ¿Irra Bruma Verde, gast shotgun o nada? ¿Cómo se encaró?